Vamos a hacer nuestro jugo de este día que lleva espinaca, perejil, manzana verde, manzana verde, sábila, ya saben la sábila yo la consumo con todo y cáscara, no consumo nada más la pulpa porque la sábila me ha comprobado de que me ha mejorado la vista, la cáscara, más que nada por eso yo la consumo con todo y y cáscara, la sábila, nopal también vamos a utilizar, blueberries y un poquito de fresas, hoy no le vamos a poner fresas, nada más vamos a ponerle perejil, espinaca, perejil, espinaca, manzana verde, sábila, blueberries y nopales, es lo que le vamos a poner nada más en este día, ok? perejil, espinaca, manzana verde, blueberries, nopal y sábila, este licuado es para 4 personas nada más y un poquito de miel le vamos a poner también, vamos a comenzar poniendo los ingredientes en nuestro vaso, el perejil, la espinaca, el blueberry, es un puñito nada más de blueberry, un poquito de nopales, dos trocitos de sábila porque somos 4 personas, una manzana verde y vamos a ponerle el agua, es una cuarta, más o menos una cuarta de agua, le tantean ustedes, yo lo uso así porque somos 4 personas las que tomamos este jugo, le vamos a poner una cucharada de miel, tú le tanteas más o menos, esta miel es este, es este, orgánica, le puedes poner un poquitito de vinagre, también, pero así está bien, esta vez no le vamos a poner vinagre, mañana le ponemos el vinagre y lo vamos a moler, ya está, ahora le voy a poner vinagre, Vamos a servirlos en estos frascos para el desayuno del día de hoy. Hoy es nuestro desayuno, ya que tengo que cuidarme un poquito más mi salud, por eso estoy consumiendo más jugos de verduras. Un frasquito de este es suficiente para tu salud. Les digo, somos cuatro personas, el otro lo dejo ahí en la licuadora, porque ahorita bajan los niños y van a desayunar su licuadito de verduras. Y este es nuestro licuado del día de hoy con manzana verde, perejil, espinaca, nopales y blueberries y miel. Para este día comenzar nuestro día así saludable. Bendiciones.